Desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro. Movimiento Ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. A representar a 3.5 millones de mexicanas y mexicanos que confiaron en este proyecto político. Para tener un presente donde todos podamos convivir y entendernos con un futuro plurietnico, pluricultural y pluriregional. Por eso fuimos la primera fuerza política en decir con toda claridad, no a la reforma eléctrica tóxica. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex, ni siquiera el gobierno en turno. Hoy la patria es el planeta Tierra. Mientras el mundo avanza en el desarrollo de energías más eficientes y limpias, aquí seguimos apostando por el petróleo y la contaminación. Desarrollar proyectos de energía renovables para el consumo local. La lucha más importante de nuestra generación es el combate al cambio climático. Demandamos justicia climática ya. La movilidad de los peatones y ciclistas será realmente priorizada. Tener esta ley provino en grandísima medida de la sociedad civil. La salud es un derecho constitucional. El Estado debe de asumir su responsabilidad. Porque lo mínimo es hermano de lo injusto. Por ello proponemos que se reforme la Constitución para que se establezca no solo un salario digno, sino también un seguro de desempleo. La propuesta consiste entonces en duplicar los días de vacaciones al año de los trabajadores de 6 a 12 días. Los derechos humanos no tienen siglas ni colores partidistas. Por ello nos unen las causas y la dignidad. La violencia política contra las mujeres en razón de género constituye la expresión más clara de los obstáculos y resistencias que aún enfrentamos las mujeres para acceder al poder y a la toma de decisiones. En la bancada naranja sabemos el papel que nos toca jugar en la historia. Y hoy alzamos la voz con fuerza. Las mujeres nos queremos. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Para que todas las trabajadoras domésticas tengan igual de calidad de vida que todos nosotros. Y eso es a lo que le apostamos. Un Estado de bienestar que garantice salud e igualdad. Todo migrante mexicano tienen que ser tratados con dignidad conforme a nuestra constitución y a los tratados internacionales. Es momento de dignificar el campo, de valorar el trabajo de quienes lo trabajan. Y hagamos de la educación el instrumento para hacer de la nuestra una nación más grande, más libre y más justa. Para crear las oportunidades que le sirvan a nuestras juventudes. Programas más integrales que puedan dar no solamente la posibilidad de inclusión, sino de desarrollo en la propia sociedad. Para construir un país de iguales. Para que todas las personas tengan todos los derechos, todos los días. La verdad no se mata. La constitución no se viola. El Estado de derecho no se fractura. Los derechos humanos deben de ser preservados. Así lo marca nuestra Cacta Magna. Estamos ciertos y convencidos que esto abonará en la construcción de un auténtico Estado de derecho. Uno donde la justicia y la libertad puedan coexistir. La bancada naranja estará ahí, extendiendo la mano a México para corregir el rumbo y garantizar la seguridad de los mexicanos. Nuestro voto es por un mejor país. Sonrían, vamos a ganar.